...disfecha con el resultado de su rutina y vamos con Japón, ahí está entrando Yukiko Inui. Esta mujer que aquí en Kazan, en la Universidad del 2013, se subió al podio, fue medallista de bronce. En Barcelona fue ese mismo año quinta en el Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Muy bien la japonesa, le falta yo creo que la amplitud que tiene la China, no llega hasta tener esa amplitud, esa sensibilidad, transmitir esa sensibilidad también. Le falta un poquito más de interpretación, pero el ejercicio ha sido muy bueno, yo creo que no tiene que peligrar Ona con el ejercicio de la japonesa. Pero esto no se sabe, ¿no? Hay que nadarlo, hay que verle el feeling que tienen los jueces. La China que ha tenido una puntuación tremenda, esos 95 puntos. La japonesa tiene menos dificultad, menos también yo creo que va a tener peor nota en la impresión artística porque le han puntuado muchísimo a Wang. Ahí la oímos respirar, ¿eh? Sale Sausta. Está costando subir esa escalera, tremendo el esfuerzo que ha hecho Yukiko Inui, esta mujer que fue... Mira, ahí está de bronce la universidad, 91-733, se coloca cuarta detrás de Ucrania, de momento Rusia-China, Japón y Ucrania.